Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Quiero darles una muy buena noticia, una noticia esperada por muchos, por mucho tiempo, y es que acabamos de ser informados por el Ministerio de Salud, en el sentido en que hoy la ciudad tiene menos de 85% de ocupación de camas de cuidados intensivos, una disponibilidad del 15,93% y esto permite que seamos medidos ya por resiliencia epidemiológica. Una buena noticia también ahí, hemos alcanzado 0,52 resultados del gran trabajo en vacunación. Estas dos medidas conjuntas indican que Medellín ha superado el pico que habíamos enfrentado y la mejor noticia aún es que podemos pasar al ciclo 2, a la fase 2 de apertura de la economía, lo que significa que vamos a poder tener eventos con mayores aforos. Esto es una buena noticia para deportistas, para hinchas, para el sector cultural, para sector de eventos. Por eso la primera medida que hemos tomado ya en este ciclo es permitir el primer partido de Medellín contra Águilas Doradas, que se realizará el día de mañana, 16 de julio, con un aforo en principio de 3.000 personas. Esto lo vamos a ir ampliando de forma gradual mientras vamos probando los protocolos de bioseguridad. Pero esto es una gran noticia, es el primer partido que se realiza en Colombia, de la Liga, con público. Pero adicionalmente es una gran noticia para la Feria de las Flores, que como lo habíamos indicado, la vamos a poder realizar con público. Vamos a estar todos los antioqueños felices de ver a nuestros silleteros recorriendo las calles de la ciudad. Muchas gracias al personal médico que ha estado en cuidados intensivos, pero también al personal de vacunación que ha permitido cumplir todas las metas que se ha trazado Medellín en vacunación. Hoy tenemos una vacunación que es referente a nivel nacional y que nos permite estos resultados. Entonces mañana a ir al estadio. Un abrazo a todos.